En las calles, el apocalipsis zombie se desató violentamente y adentro de un restaurante de chimichangas, el ruido hace que Deadpool se despierte. ¿Qué? Coma de comida. ¿Dónde están todos? ¿Hola? Veamos de qué trata todo el griterío. Nada. Afuera del restaurante, Deadpool tampoco ve a ninguna persona y se encuentra con una nota. Deadpool, ha sido un cliente brillante. Lástima que tus propinas dan pena. No pudimos despertarte de tu sueño cuando huimos, pero bloqueamos las puertas. Espero eso te mantenga a salvo. ¿A salvo? ¿A salvo de qué? Deadpool ve un periódico en el suelo con un encabezado que habla de los muertos vivientes. Debe ser una broma. Deadpool solo estuvo dormido un par de días. El mundo no termina solo porque sí. Aunque seguramente hubo señales y Deadpool no las vio. Prestar atención no es su fuerte. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuál es el punto de ser el mercenario bocazas si no hay nadie a quien molestar? Ah, ahí. ¡Hay alguien! ¡Yujú! ¡Hey, amigo! Por aquí. El sujeto se acerca a Deadpool pronunciando algunas palabras. No deberías estar aquí. Dios me ayude. No quiero hacer esto. ¿No quieres? Bueno, entonces no lo hagas. No puedo parar. Esto es horrible. ¿En serio? Por favor, mátame a... Lo que digas, todos se fueron al infierno. Lo sé, todo estará bien. Deadpool la apunta con su arma al zombie. ¿Un arma? No, no lo hagas. Ellos lo escucharán. ¿Quiénes? Escucharán. No hay nadie aquí. Oh, zombies. El disparo atrajo a una horda de zombies. No me dejes. Quiero a mi gato. ¿Dónde estoy? ¿Por qué hablan de esa manera? Solo cierren la boca. Pensé que ustedes tenían un vocabulario limitado. Ya saben, cerebros, cerebros. Hey, he jugado videojuegos. Matar gente muerta. Debería ser divertido. Pero estar escuchando a todos ustedes hablando y susurrando está matando mis ganas de matarlos. Espera, vuelve. Te agarrarán tarde o temprano. No te vayas sin matarme. Los zombies rodean a Deadpool. O bueno, de todos modos, no tenía planes para mañana. De la nada, empiezan a llegar disparos de una metralleta destruyendo a todos los zombies. No te quedes ahí parado. Mueve tu trasero si quieres vivir. Deadpool se sube al coche y se largan de ahí. Deadpool les pregunta a las personas qué es lo que está pasando y ellos responden que los muertos vuelven a la vida comiendo personas. Que los zombies pueden hablar, pero no controlar su cuerpo. La gente del carro se dirige a la frontera para que los amigos del militar los lleve a una zona segura. Deadpool pregunta por los otros superhéroes. Ellos responden que la mayoría murió. Deadpool es el único superhéroe que sobrevivió por lo que saben. Después, Deadpool conoce a Joey y a su hermana, a los que les dice que deberían de estar jugando o haciendo cosas de niños. En cambio, parecen guerreros. Aunque seguramente son niños de kinder. También, Deadpool conoce a la vieja que conduce a la cual llaman abuela, aunque no es su verdadera abuela. En el camino, se topan con una pila de vehículos y gente muerta que no dejará pasar al carro. Así que se bajan a buscar una mejor opción. A esto, una horda de zombies llega. Corran por sus vidas. Cada mercenario niño de kinder por su cuenta. Que estoy en quinto año. La abuela se quedó esperando en el carro. Solo para hacer comida de zombie. Con Deadpool al volante, se van mejor de ahí. Pasan semanas buscando un lugar para refugiarse. Desde centros comerciales, granjas. Nah, no granjas para mí. O incluso, una prisión. Nah, muy institucional. Hasta que deciden mejor acampar. Hop, hop, hop. Bien, Deadpool Scouts. Deja de llamarnos así. Nota tomada, Deadpool Scout Radcliffe. Petición negada, Deadpool Scout Radcliffe. Sigue hablando y nunca vas a conseguir una medalla de consuelo. A mitad de la noche, despiertan a Deadpool. Al parecer, los niños desaparecieron. Así que Deadpool y Radcliffe van a buscarlos. Entonces, los niños aparecen, pero convertidos en zombies. Y asesinan a Radcliffe. Y los muertos de las tumbas emergen de ellas. Los niños le dieron esperanza a Deadpool. Por un tiempo, eran como su familia. Y ahora, tendrá que acabar con ellos. Deadpool terminó mordido después de esa pelea. Pero no le sucedió nada. Al parecer, su factor curativo tuvo algo que ver. Tiempo después, Deadpool se encuentra con una comunidad segura de personas. A esto, un grupo de ancianas se le aparece a Deadpool, a lo que él les pregunta si viven en la comunidad. Una de las ancianitas responde que no viven ahí, pero que ahora que vieron el lugar, van a quemarlo, tirar las paredes y matar a cada persona que vean. La gente en esa comunidad está pecando. El mundo ha sido condenado y ellos quieren reconstruir Sodoma y Gomorra. Deadpool llega a la entrada de la comunidad, donde lleva las cabezas de todas las ancianas. La gente, con el tiempo, se da cuenta que Deadpool lo salvó de un grupo de ancianas locas. Así que lo aceptaron y lo recibieron con los brazos abiertos, en su mayoría. Deadpool está solo en el cementerio, pero un grupo de niños lo aborda y le cuentan que también hay otro superhéroe como él en la comunidad, que hasta vieron su traje de superhéroe. Deadpool les pide que lo lleven con él. Llegan a la casa del supuesto superhéroe y sacan el supuesto traje, que resulta ser un traje de radioactividad. Deadpool va con el dueño del traje, quien es un viejo llamado Clarence, que le confiesa que él y sus compañeros científicos crearon el virus zombie, queriendo curar la muerte, pero obviamente todo salió mal. Después, Clarence le confiesa a Deadpool que los experimentos se hicieron con la propia sangre de Deadpool para poder usar su factor curativo. En la noche, Deadpool está teniendo pesadillas, así que se levanta y se quita la máscara. Ahora es un zombie y comienza a morder a la gente. No, no puede ser, no soy un zombie, tengo factor curativo. Estas cosas no me pasan, no puedo detenerme, salgan todos de aquí. Deadpool comienza a morder a todos en la comunidad, pronto el virus se esparce. Al acabar todo, Deadpool simplemente vomita. Oh no, no, ¿no era un sueño? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? Toda la comunidad se ha convertido en zombie. Deadpool se deshace de todos los zombies quemándolos. Después, Deadpool se encuentra con Clarence ya convertido en zombie. Nunca quise que esto pasara, la ciencia se supone que ayuda. Todo está bien, tú y yo, Clarence, vamos a solucionar esto. Entonces, Deadpool le corta la cabeza a Clarence. Ahora, Deadpool y Clarence salvarán al mundo. Así que emprendió un viaje con la cabeza de Clarence para encontrar la cura. La cabeza de Clarence de vez en cuando le decía dónde ir. La cabeza de Clarence fue su mejor amigo esos días. Tiempo después, llegaron a las instalaciones científicas de Clarence. Desgraciadamente, Clarence ya no hablaba. Seguramente su cerebro se convirtió en gelatina. Deadpool salta dentro de las instalaciones. ¿Quién tiene una espada en una mano? La cabeza de un científico zombie y odia a los zombies. Este tipo. Vuela, Clarence, vuela. Deadpool usa la cabeza de Clarence como arma para después acabar con todos los zombies con sus espadas y a disparos. Vamos, Clarence, todavía tenemos cosas que hacer. Así que pon tu cabeza bien. Entran a las instalaciones para buscar el laboratorio de Clarence, pero después de enfrentarse a unos cuantos zombies, Clarence comienza a escupir. Has hecho mucho ayudándome a través de anzuelos y muerte para llegar a tu laboratorio. Lo has hecho bien, Clarence. Deadpool decide que Clarence ya lo ha ayudado mucho para llegar ahí. Así que decide dispararle. Después, Deadpool llega al laboratorio. Solo mira esto. Toda esta fórmula de supercuración. Hola, guapos. Ese es un lío de Deadpool. Entonces, los zombies entran al laboratorio y acorralan a Deadpool. En un acto de desesperación, Deadpool se toma la fórmula del factor curativo. Muy bien, idiotas sin alma. Vamos a hacer el cha-cha. Deadpool se ve superado por los zombies que siguen llegando y llegando sin parar. Todos ustedes, cara de trasero, se van a quedar ahí mirando o van a venir a probar el sabor del mercenario bocazas. Vengan de a uno, el bufete está abierto para todos. Así dice el viejo dicho, ¿no? Si no los puedes vencer, deja que te coman vivo. Los zombies comienzan a morder a Deadpool como locos. Las mordidas no le afectan a Deadpool por su factor curativo, pero el suero que tomó tiene una gran infección. Y lo que pasó fue realmente inesperado. Bueno, esto es diferente. Soy Deadpool. No, yo soy Deadpool. Tú no puedes ser Deadpool. Yo soy Deadpool. Después de morder a Deadpool, los zombies ahora tienen la conciencia de Deadpool. Si quieres más videocómics de Marvel, da click aquí para ver la lista de videocómics de Marvel. Si quieres de DC Comics, da click aquí. En la descripción también estarán las listas.